si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas este es true peri pues les traigo el día de hoy una nueva revisión de streetwise de combiner wars generations clase deluxe para todos ustedes en unos muy muy cremosos colores y digo cremosos porque pues no sé por qué a hasbro le da el hacer transformers color crema en vez de color blanco pero no importa este por lo menos al paso del tiempo no voy a notar que se puso amarillo mi fe en mi figura ok bueno pues aquí tenemos este cuate y esté bastante bastante bueno y grande estos estos este estos carritos están saliendo a mi ver grandes y pues yo creo que con eso aminoramos un poco el mal gusto que tenemos muchos de nosotros por el hacer el hacer de hasbro de las figuras más pequeñas bueno pues esta patrulla está yo creo que es de dubai porque está muy muy deportivo el asunto viene este cuate con con dos de sus sus este accesorios uno es su pie mano y el otro pues una un arma que me gustó bastante se me figura así como una escopeta recortada nada más que este es de tres cañones con una mira está está chida este y pues tiene que arriba un puerto como un buen puerto con un orificio a cada otro acá del lado otro y pues este como casi todas las figuras de esta de esta índole pues se pueden pueden portar sus armas por ahí bueno este vamos a pasar rápidamente a la transformación yo creo que es más que suficiente porque en realidad pues son sencillas las figuras pero pues bonitas la transformación es muy parecida en todas las figuras este es primero 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 levantamos esto si este algo muy curioso que está pasando con con estas figuras lo primero que voy a hacer es transformarlo en en modo pie algo que pasa con estas figuras de combiner wars es que las transformaciones casi todas son iguales prácticamente miren esto se puede echar hasta atrás pero a ver si no rompo enfrente de cámaras porque está muy duro esta pieza roja que se pone hasta atrás pero a mí se me hace que tenemos que sacar primero esto si no si nos lo vamos a echar ya está se oye muy feo ese clic pero finalmente se puede echar hasta acá adelante hay gente que pues los deja este acomodado así o de otras maneras no yo prefiero dejarlo así este y rápidamente vamos a poner aquí y pues ahí está un pie si eso me recuerda a una diapositiva de tom y dale que le llevo a guardar una mano creo que eran no sabían ni de qué personaje bueno este vamos a transformarlo ahora en en mano o en brazo mejor dicho de aquí vamos a separar estos y una vez cruz estos los vamos a vamos a hacer así a los lados estos así acá aquí los vamos a unir y estos los vamos a cerrar ahí ya salió esto lo vamos a llevar hacia abajo lo vamos a unir aquí cerramos aquí así aquí los brazos vamos a dejarlos así abajo y pues ahí están prácticamente ya vamos a rotar aquí el asunto y como todas las los primeros que que se acojas lo para estos vamos a conectar aquí la mano pues ahí está en ya si quieren ustedes este mover los brazos este posicionar los brazos de la figura de otra manera déjame subir la toma pues ya está a considerar su a consideración suya el hacer esto pues obviamente le va a dar el look que mejor les guste y pues qué mejor no que darle el toque personal a estos cuates ya por último pues vamos a pasarlo al modo robot que básicamente es el interesante ya de aquí nada más movemos esto bajamos pecho de aquí sacamos los brazos y ahí está y de las manitas ahí está aquí lo hablamos hacia adelante para articular y esto lo llevamos hacia adelante con cuidado porque se oye ahí me da miedo esta pieza ahí está bajamos la pieza del pecho esto lo llevamos hacia atrás y listo ahí tenemos a streetwise ya transformado en su modo robot se ve bastante agradable digo no no tiene el el look de autoridad y de dinamismo que tiene prowl y seguramente este nos lo van a repintar como prowl en en los próximos combiner wars que van a salir con optimus maximus está bastante está bastante está bastante está bonito no es la gran cosa pero aunque no sean la gran cosa yo creo que vienen a satisfacer una necesidad que tenemos los los veteranos en ver representadas las figuras de antaño en estas piezas lo cual a mí me hace bastante feliz rotación de los brazos completamente este también puede girar el antebrazo bastante bien sí aquí los codos los puede doblar las manos pues las pueden meter un poco hacia adentro que es parte de la transformación viene en un ball joint ahí y gira bastante decente la cabeza piernas este bastante articuladas ahí lo pueden ver no tiene pies bueno no tienen peines no no tiene pies está ahí como dead end se me hacen muy raros que se vean así y vamos a darle un un acercamiento para para que lo vean ah miren ya no más que guapo él que guapo ahí ahí faltaba subir los subir el el hombro de izquierdo el hombro izquierdo de él están bastante bien recomendables y pues a todos nos ha gustado no va a faltar el que el que ya tenga todos como muchos atascados que conozco bueno este pues ya no más vamos a a ponerlo aquí junto a junto a estos cuates para comparar tamaños vemos que pues está de bastante buen tamaño él está bastante alto y bueno ahí los tenemos ya se cayó arse está medio se torció el tosillo se torció el tobillo hace rato bueno este pues amigos amigas este fue streetwise de combiner wars clase de deluxe y pues nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao chau y chau Gracias por ver el video.